Y tenemos el concursante número uno, Juan Fuentes Cerda, 35 años, maestro chasquilla, vive en el sector Maipú y canta, Amor por ti. Nadie ha pensado nada. Un papel y una trompeta. Lo dictaba el papel. Aquí viene la señorita número 3, muy bien ubicado el número 3. 18 años, soltera, estudiante, vive en Maipú y canta, Piel. Se llamaba Piel y era como la tarde, tan dorada como el sol sobre la piel. Por su forma de decir, por su mirada, casi ingenua y provocada a la vez. Clasificada, señorita Marisol Meneses, un fuerte, el aplauso. Que no puedo explicar, de aquel amor que sin saber nació. Muy bien, se ha visitado también. Como el sol se va. No se alcanzó a mirar por la ventana y se fue inmediatamente el número 5. Que es un escándalo, dice. Es un escándalo realmente y se va de inmediato. Fútbol, mi marido y un vaso de café. ¿Qué tal en la oficina? Prepárame la cena. Muy bien, le preparan la cena porque está clasificada. Le preparan la cena. Está clasificada y se abraza ahí las cámaras, tú durmiendo con Menchaca y Nicoletti, todos ahí. No los entienden a los amantes y se van con la trompeta para la casa. Falta. Esto se hace así nomás. Ya que no puedo decir, te lo han oído por la suerte. Nadie quiso escucharla. No puedo esperar a que vuelvas. Nadie pudo esperar que volviera y se va. Corre por las venas, pena. Qué pena, qué pena, dice el jurado. Sí, se va entonces. Esa vez primera que te conocí, tus ojos se quedaron en los míos. Se quedaron los ojos con la trompeta y se va sin ojos para la casa. Ese mundo de los dos, cuánto eras mío. Todo se ha perdido, tal como lo dijo la concursante Hortensia. Una sonrisa de alegría y canta el tema Matinata. La aurora y su sombra pintando al mundo cubierto de azul. Me acuerdo de hoy. Nunca se va a olvidar de Sevilla. Vivir ausente, lejos de ti. Te perdí, si no debo llorar, porque sé que jamás. Te perdí, si no debo llorar, porque sé que jamás. Porque quizás mañana, mi amor, olvides lo pasado. ¡Gracificado! Vente a amar, dejar al sol. ¿Cuántas veces te ha presentado aquí? Como seis veces. Seis veces. Bien. Y en otros programas, porque nos han imitado mucho este concurso. ¿Qué otra parte más? No, no. ¿A usted es fiel a que le toquen la trompeta aquí? Muy bien. Y canta el mismo tema con que ha sido eliminado seis veces, la última copa. No. La otra vez me limonó usted con Caminito. Ah, con Caminito. Me fuera para la casa. Sí, el Caminito se fue para la casa. Muy bien. Ahora veremos entonces. ¡Gracificado! 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 ¡Muy bien! Señor del jurado, ustedes dirán, ¿cuál es el mejor de la tarde? Eh... El número 18. El número 18, por favor. Por gentileza de Soprole, La Leche Más Leche. De inmediato le vamos a hacer entrega de un hermoso televisor, más un gran aplauso al público por haber ganado en esta tarde, haber obtenido el primer premio.